El desarrollo del tubo neural de la columna vertebral del embrión se inicia muy precozmente, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas. El ácido fólico ayuda a prevenir estas alteraciones. Son alteraciones que pueden ser graves a nivel de la médula espinal, como la espina bífida, y también otros defectos como, por ejemplo, el labio leporino. Durante el embarazo aumentan las necesidades de ácido fólico, por eso debes de empezar a tomarlo desde un mes antes y mantenerlo durante el embarazo. De esta forma se reduce un 70% el riesgo de estas alteraciones. Las principales fuentes alimenticias de folato son las verduras y hortalizas, pero son muy sensibles a todos los procesos culinarios, y la mayoría de su contenido se queda en el agua de cocción, en el vapor o en el aceite. Tampoco sería una solución tomarlas crudas, porque hay diferencias individuales en el grado de absorción del fólico en la de la dieta, y además se absorbe muchísimo mejor el farmacológico, mucho mejor que el de los alimentos.